Capítulo 7, Reptile, escape de milagro. Todavía queda una hora y veinte, gente. Todavía queda bastante directo, así que... Ojito que capaz que nos haremos el 7 y el 8. Sería genial, la verdad. Ok, Reptile está como infiltrado en el Outworld. Ok, ok, ok. Forma humana. ¿Qué andarán festejando, no? ¿Qué andarán festejando si perdieron contra la tierra? ¿Qué andarán festejando si perdieron contra la tierra? ¿Cómo van a andar festejando? Las princesas. Qué bonita que es Kitana. ¿Quiénes son esos habitantes de la tierra que buscamos? Tienes sus descripciones. Al menos podrías decirme por qué están aquí. Qué anhelos. Grande, Lee May. Son secretos de estado. No puedes enterarte. ¿Lee May? Se va a unir a Liu Kang. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No permitimos que me excites de nuevo, mi vida sabrosa. ¡Chameleon! ¿Puedo darnos agua? Tengo sed. Como desees. Tengo sed. Ojito. Obvio que te gusta Tania. Al igual que las serpientes de la corte que celebrarían verte caer. Las reglas de las Uncati son ridículas. Y podrás cambiarlas cuando seas emperatriz. Bueno, el amor de Tania y Melina es canon, ¿eh? No puedes arriesgarlas. Melina esas tijeras lo disfrazan a Quanchi. Buenas noches, príncipe de la oscuridad. ¡Ah, sirrá con su sombrerito! Perfecto. Encajarán a la perfección. ¿No podías robar un sombrero más práctico? ¿Qué? Te oculta la cara. Y a decir verdad... Te queda muy bien. Te queda bien. Le queda bien. Todavía me quedan mis dudas. Llevarlo llama la atención y no queremos eso. Mira allá afuera. Me recuerda a los carnavales. Puede ser tranquilamente que esté en pedo. La gente pensará que la fiesta estuvo buena. Literalmente puede pensar eso. Es que Quanchi está en pedo, literal. ¿Qué pasa? Vayan hacia el escenario. Ah, es un reivento canónico. Pero hay soldados y oficiales por todas partes. ¿Seguro que es suficiente? Si alguien nos ve, estamos muertos. Por eso mismo crearé una distracción. También te buscan a ti, Zizod. Si no me ven, no podrán atraparme. Voy a permitir que me exigieras de nuevo, viejo sabroso. ¡Maldición! No me contaste que eres como el depredador. ¡Qué gran! Me está encantando la relación de estos tipos. Los amo. A todos. Me encanta cómo se llevan. Y a Ashra se le huele al sombrero. Se me va a subir. Está bonita. Nos vendría bien esa distracción. Ahí la tenés. Aprende algo, Kof. ¡Hola, Mati! ¡Bienvenido! Literal sigue. SNK con el Fatal Fury nuevo se va a tener que forzar muchísimo. ¡Ven, princesa! ¡Vueltame! ¡No iré a ninguna parte! ¡Apaguen el incendio! ¡Y alguien no es responsable! ¡Retírate, general! ¡El problema es mío, no de los militares! ¡Eso, Limei! Ponlo en su lugar. ¡Mire! ¿Lo conoces? ¿Quién es? ¡No es importante! ¡Pero significa que los habitantes de la tierra están aquí! ¡Uy, lo ve! ¡Eco! ¡Sí, señor! Me da bronca que al Limei no le den bola, boludo. Literal la desprecia. Pendejos de mierda. Ya van a ver. Ya Lukan la va a reclutar. Y me la quedo para mí. Me encanta la química que tiene en el grupito. Es inestimable y quiero más del combo al finito de la paz. Literal sí, chico. Literal sí, Grein. Literal sí. A mí también me encanta eso. Uy, sangre verde. Literal tiene una química que es muy, muy bonita. Quisiera ser uno de ellos. Tomar algo. Lo hirieron. O sea, no podía mantenerse más. Sangre verde. Eres desaterra. ¿Cómo puedes...? Hay muchas cosas que no sabes. Por ejemplo, ¿qué es lo que trama el general? Ríndete y te escucharé. No puedo hacerlo si te resistes al arresto. Si me arrestas, me ejecutará. Y no pienso morir así. Así es, así es. ¡Estuvo un golpe! Después de su captura, Salsu fue llevada a las minas y primero. Y pasará el resto de sus días haciendo trabajo forzado. ¡No! Mi problema no es contigo. Déjame pasar. Perfecto, perfecto. Bien. Me aprendí un combito con Reptile. ¡Let's go! Bien. ¡Ese combito me va a servir! ¡Bien! ¡Ig de Libay! Me gustó, me gustó ese combito. ¡Para, Kitana! ¡Para, Kitana! ¡Augustín, muchas gracias por el follow! Ok. Malinterpretas mis intenciones, princesa. Por desgracia, no tengo tiempo para explicarlas. Una lástima, princesa. ¡Fuerte! Los habitantes de la tierra de Saiso fueron severamente castigados por sus transgresiones. Fueron obligados a vivir entre los Tarkatanos. Uy, la última. ¡No serás el genismo, ser rebelde! ¡Luches con tenacidad! Ok. ¡Ah, carajo! ¡Ah! ¡Bien! ¡No! ¡Qué gana de cortar combo, Tania! ¡Bien, Reptile! ¡Al fin! ¡Uf! ¡Pronto sabrás la verdad! ¡Oh, no! ¡Qué atañas! ¡Uy, Camilion! ¡Ve con la princesa y márchense! ¡Mi lucha no es contra ustedes! ¡Le pusiste las manos encima! ¡Ahora lo es! ¡Tu castigo! ¡Uy, Camilion! ¡Camilion de cameo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Va a volar! ¡Estoy! ¡Esa mierda que tiene armas! ¡Qué podrido! ¡Esa mierda no la puedo tocar cuando... ¡Ah, no te puedo creer! ¡Bien! ¡A la primera, Tania! ¡Mi sentencia está suspendida! ¡A casa, Tania! ¡A casa! ¡Los encontré! ¡Oh, se despertó con Chi! ¡A dormir de vuelta! ¡Oh, ese nos escapó la puta madre! ¡Si fuera una de mis películas, nos salvaría un personaje cómico e intrépido! ¡Ja, ja, ja! ¡Y a Eka tenemos! ¡Si hoy morimos, será juntos! ¡No sé si cómico, pero intrépido o seguro! ¡Eso, Johnny! ¡Ja, ja! ¡Qué grande, qué grande resta! ¡Uy, contra el general Shao! ¡Tengo recuerdos de Vietnam, eh! ¡Uy, remonté! ¡No sé cómo hice, eh! Y encima me guardé el Fatal Blow ¡Increíble! ¡Ah, carajo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Pará, muro, para! ¡Bien! ¡Muera teletransportada, justo a tiempo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡No! ¡Decime que estoy vivo, por favor! ¡No me puede sacar todo ese cachón de vida! ¡Uy! ¡Bien, tengo mi Fatal Blow! ¡Estoy vivo! ¡Perfecto! ¡Oh, desbloqueé la voz de Liu Kang! ¡Para narrar, será, seguramente! ¡No me harás callar, general! ¡A casa general! ¡A la primera también! ¡Ok! ¡Motaron! ¡Cómo corre, motaron! ¡Las manitas! ¡Adiós, Goro! ¡Se la devolvió a Johnny Cage! Porque Goro la había dejado inconsciente, justamente. ¡Ahí está Liu Kang! ¡Uy! ¡Esta vez! Los medios fueran distintos. ¿Esta vez? ¿Esta vez? Perdóname, Kenshi. Me confundí. Ve. Los monjes atenderán tus heridas. Encontramos a Shansu. ¿Esta vez? Pero se nos escapó. Entiendo por qué te preocupa. Está metido hasta el cuello en cosas muy serias. Descansa. Y come. Luego hablaremos. Johnny le quiere contar todo eso. ¿Puedo entrar un Martini también? Batido, no mezclado. Perdón. Estos son los nuevos jugadores de la Tierra. No habríamos logrado volver sin ellos. Ashra y Saizod. ¿Nos conoces? Como protector de la Tierra hace muchas cosas. También conoces a mi ex maestro, Quan Chi. Desgraciadamente, sí. Conspira junto con Shang Tsung. Una nueva alianza letal. Vengan, todos. Díganme todo lo que saben. ¿Che, Ibaraka? ¿Che, Ibaraka? Ahora me acabo de dar cuenta. La alianza mortal de vuelta. Lo que informan Johnny y Kenshi no puede ser posible. Se quedó Levón, qué evidente lo dijeron. Ah, ok, ok. Volvió del campo. A los parvos. Acá nos va con Targueras, qué pasó. Uy. Esa persona visitó a ambos brujos. Su intervención torció los caminos de sus vidas. ¿Quién es ella? No se sabe. Su identidad permanece oculta para el reloj de arena. ¿Quién podría tener ese poder? ¿Es Crónica? ¿Logró resucitar? Imposible. Los titanes, una vez destruidos, no pueden revivir. Entonces alguien debe haber sobrevivido a la línea temporal anterior. Alguien que quiere vengarse de mí. Es la única teoría verosímil. O la que habíamos comentado hace mucho tiempo en un video. Que Crónica no sea Crónica. Ahora cada vez más se confirma esto. Poderé depender de ello. Poderé depender de ello.